¿Qué es el oro? Normalmente Alex Bergese no saldría de compras con su mujer y su hija. Pero hoy es un día especial. Su hija contraerá matrimonio. Y para mantener la tradición, él quiere comprarle una joya de oro. Pero además del regalo, Bergese está interesado en el oro porque lo considera una inversión muy sólida. Consideramos que si el oro queda en la familia, algún día en caso de crisis lo podremos vender y vivir de lo que nos pague. Esto es decididamente cierto. Y ahora, más que nunca. Enfrentado a la crisis global del crédito y a un dólar en picada, muchos estiman que el oro es una apuesta muy segura. Algo que para los indios no es ninguna novedad. Es el país que más oro compra en el mundo, con el 30% de la demanda global. Muchos consumidores y propietarios de vivienda en India han acumulado oro y han incrementado sus patrimonios. Por ello, su confianza y apuesta al oro se ha visto confirmada por la situación de los mercados. La actual tendencia ha disparado los precios. Pero los minoristas no están preocupados. Afirman que el negocio irá cada vez mejor. La mayor parte de la población en India pertenece a la especie rural. Y sus ingresos crecen. Entonces, debido a ello, se puede afirmar que la demanda va a explotar. Y no crecerá un porcentaje. Se duplicará. Mientras los mercados internacionales se adaptan a la volatilidad de la economía estadounidense, el consejo que llega desde India es muy claro. Cambiar el billete verde por oro.